Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. El trabajo que viene ejecutando la Prefectura de Orellana se ve en el cumplimiento de las obras. En esta ocasión, el barrio 27 de Octubre del Cantón Francisco de Orellana fue beneficiado con la construcción del cerramiento de la cancha cubierta de este sector. Con una inversión aproximadamente de 14 mil dólares, los moradores de este barrio agradecieron el trabajo que realiza el Gobierno Provincial. La señora Prefecta ha construido el Coliseo en una parte, pero quedó una pared que ella no construyó, o sea, no se hizo en ese proyecto. Ahora nos ha terminado de hacer esos nuevos arreglos. Muy agradecidos porque la verdad es que ella siempre nos ha venido apoyando en los pedidos que nosotros hemos hecho. Ella siempre ha estado apoyándonos y muy agradecida con ella. La reunión con la señora Prefecta hemos tenido por una obra que nos ha dado el Coliseo del Barrio, que es una obra muy estimada para nosotros por el motivo que existe mucha juventud y queremos que esa juventud sea un buen futuro para el día de mañana. Quiero felicitarle a la Prefecta por sus obras que está dando a los barrios. El motivo es por agradecerle a una obrita que nos ha hecho en una etapa anterior, ella nos hizo la primera etapa, ahora hizo el cerramiento y estamos totalmente muy agradecidos porque esto es beneficio para el futuro de nuestros hijos y de toda la comunidad en sí, porque todas las personas que les gusta hacer deporte y se viene acá un rato a divertirnos las tardes, los fines de semana. En un pequeño evento organizado por los moradores del barrio, conversaron directamente con la señora Lupita Llori Prefecta Dorellana y pusieron en manifiesto su agradecimiento por la obra realizada, además varias necesidades que posee este sector. Es una obra muy beneficiosa y lo cual le hago mis sinceros agradecimientos como presidenta. Necesidades que por supuesto fueron escuchadas por la señora Lupita Llori Prefecta Dorellana, quien realizó la entrega oficial de esta obra y contestó a cada una de las peticiones realizadas. Agradecerles por la invitación que me han hecho. Yo de verdad, hasta pequeña ahorita, casi en esa vida, a veces yo apruebo solamente con la situación de que existe la necesidad, si hace la obra y a veces hasta me olvido que la he hecho, se la he hecho en mi gestión. Porque yo creo que todo líder, todo dirigente que hace la gestión, lo hace porque se necesita. Y de verdad lo hace con esa finalidad de poder servir a todos y que la obra también sirva para todos, quienes hacen la comunidad o el barrio. Junto con los moradores de este barrio, la señora Lupita Llori Prefecta Dorellana realizó un recorrido por el sector para tomar en cuenta varias obras que son necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y satisfacer las necesidades básicas de los mismos. El trabajo que realiza el gobierno autónomo provincial de Dorellana se refleja en cada una de sus obras. Estas fueron las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Dorellana.